Y bueno muchachos, no hay mucho que decir. Miren, miren amigo miren, lo que me prestaron para grabar. Es que es una locura guacho, ya la había traído antes pero saber la potencia abismal que tiene esta moto me vuelve loco. Esto mi gente, es una Yamaha MT-09, y es una moto muy muy conocida, y muy hermosa a decir verdad. Esta me la prestaron hace como un año, o un poco más ni me acuerdo bien, y nada. Hoy en día tengo la oportunidad de traerla nuevamente al canal. Y bueno, la idea es dar unas vueltas por la ciudad, y después llevarla a la autopista y acelerar, con cuidado igual, pero acelerar a ver que tal se comporta. Me tuve que callar para que escuchen eso porque es que es una locura loco. Es hermoso el sonido de la MT, pero muy fuerte, y cualquier policía me va a querer decir algo, porque como la ven re pistera y que suena re fuerte ya dicen pa eso ha de ser ilegal. Pero no pa, esto todo es cierro legit. Y bueno que nos fuimos montados en este toro ma-ha. Que onda el loco en que se habrá quedado pensando jajaja se quedó paro. Lo mejor es que la colgue solo con acelerar mi gente, esto es fuerza pura. Y bueno que nos fuimos montados en este toro ma-ha. Y bueno que nos fuimos montados en este toro ma-ha. Y bueno que nos fuimos montados en este toro ma-ha. Música Uy como me salve allí man, que peligro Al mamo Ah a la put Bueno gente, la pregunta es ¿Habré chocado? Y la respuesta es No ¿O si? Acelera igual eh, lógicamente Yo no le estoy dando al máximo el acelerador Mi gente Porque me doy vuelta en la que acelero a full Ahora si salimos como si tuviéramos un cohete en el ojete Eso al cuelgue Una cosa que me olvidé de aclarar Es que, como es una moto de tal magnitud Para manejar esta MT tuve que sacar la tarjeta azul para poder manejarla Digamos que lo que me dijo él, es Yo te la presto, pero vos sales con todo legal a la calle Que no te falte absolutamente nada Y yo dije Pero como no maestro Y si, hicimos ese transmite Pero como vi que era semejante moto Y que les iba a gustar Dije no importa lo hago con tal de grabar Mi gente para manejar estos tipos de motos Se necesita habilidad y años de experiencia Un colgado cualquiera que maneja motos hace un año Yo creo que no puede subirse a una moto de esta magnitud Porque es peligroso tanto para él como para el resto de conductores en la vía Ya que con tan poco tiempo de manejo No sabes como reacciona una moto ante cualquier situación No tienes la fuerza, ni sabes como acelerarla No tienes la conciencia que hay que tener para manejar algo como tal Eso acelera esta moto Mi gente en Argentina Estas motos son muy difíciles de conseguir Por la pésima economía y su alto costo Digamos que una de estas Se encuentra en un valor de más o menos unos 10.000 dólares O quizás hasta más por la pésima y asquerosa economía Y el sistema empobrecedor maldito Por eso mi gente Por eso deben de votar a mi ley No a estos corruptos Gente A quienes sean kirchneristas por planes sociales Dense cuenta que viven una mentira Y que les guste aceptarlo o no son la plaga de la sociedad No deberían ser considerados ciudadanos por el hecho De que son cucarachas que hacen que la gente que trabaja La gente respetuosa, humilde y honesta como se tiene que ser Trabaje para ellos y ellos nos mantengan pobres a nosotros Viven una mentira Que tarde o temprano se acabara Los mantienen ignorantes y pobres Los hacen dependientes de ellos para que estén en el poder Y derroben a todo el pueblo inclusive a ustedes Me bandí con la bateada Pero me he podido de intentar hacer ahorita Y no conseguir nada por el sistema laboral Así que por eso Ahora estamos en la ruta Y vamos a acelerar Que decirles mi gente Como ya vieron Choque, choque por un pelotudo Inconsciente Que no se si no le dio para frenar Venía muy fuerte No se dio cuenta O que carajos paso Eso ya es otro tema Pero cuestión que semejante multa le hicieron a el loco Y no se si no le van a quitar el auto Si no se lo quitaron ya Porque a mi Por lógica Me llevaron al hospital Sin embargo A mi no me paso casi nada Estoy con el brazo vendado Digamos Pero me dijeron que no fue una fractura Pero me duele mucho Entonces lo tengo con una venda Atado al cogote Digamos Bueno me entienden Mucha gente Supongo yo que habrá visto A gente quebrada del brazo O cosas así Así que bueno Yo gracias a Dios Y por cuestión de que tenía La indumentaria Que tenía que tener No me paso nada O más bien nada grave Y el otro tipo es un inconsciente Por suerte Tengo las grabaciones Que demuestran Como fueron tal cual Tal cual los hechos Aunque igual En el video yo digo Que acelero a fondo Y hago wheelies Pero bueno Lo tenía como un respaldo Para demostrar Como fue ese momento Pero bueno Acá lo que importa también Es el tema de La MT-09 Y como que Recién la prendimos Para ver como estaba de motor Y si Está bien mi gente Va Más o menos bien Está humeando como ven Y todavía no sabemos bien Por qué Hay que apagarla Pero ya Y bueno La horquilla se dobló Y las ruedas de adelante Ya se la cambiaron Porque la otra quedó deshecha Y bueno Se había doblado un poco La horquilla Y se salieron un par de plásticos Lo que más me salvó Fue el tener todos los papeles Y todo en regla Para que yo manejase esa moto Y también Lógicamente el dueño Ya sabe y ya vio la moto Pero me dijo Que no pasa nada Porque no era mi culpa Sumado a que todo lo cubre el seguro Entonces no hay drama Y yo le pedí perdón Una y mil veces Y bueno Le pedí a mi hermano Que agarre el uno Y que me venga a buscar Así que ahora estoy manejando el auto No tendría que estar haciendo esto Porque me duele un toque el brazo Pero bueno Es un poquito de dolor No más Jaja Por eso mi gente Tienen que tener precauciones siempre Y andar con casco Y con todas las medidas de seguridad Y los ojos y oídos Bien abiertos A todos los tarados que pasan Porque es muy peligroso De un momento para otro Tu vida se acaba Sea por culpa tuya O por la del otro piloto Así que nada A cuidarse Nos vemos mi gente Bueno mi gente Antes de ir al video Quiero o debo pedir disculpas A un suscriptor Que Lo termine rajando A puteadas jeje Esta va para Liderman Perdona man Me agarraste en un día recruzado Pero bueno No voy a poner la conversación Tal cual porque es al pedo Pero cuestión que el pibe Me empezó a preguntar de algo Que le pasaba en el MX Bikes A lo cual respondí que no sabía Le dije Por ahí tenés desactivada La ayuda del embrague Y le seguía pasando Y siguió preguntando Entonces le dije Que no tenía ni idea Que no me tenía que preguntar a mi Que busque en Youtube Y empezó como todo un achín Con que no oro Que vos jugas el juego Y que no dices Y no sé qué Y bueno Yo estaba con todo el mal humor Que se puede acumular en 24 horas Y básicamente lo raje a puteadas Le dije que era medio mogólico Perdón por el término mogólico Dijo Milley Y que el Discord no está Para que me pregunten pelotudeces Está para preguntar sobre dudas Y para pedir motos Básicamente lo que él me preguntó Si está bien Pero ya que siga insistiendo Me hizo calentar para la mierda Y bueno Reaccione como reaccione Pero mi gente Yo soy lo que soy Y se lo dije Porque no porque soy yo Y soy el que subo videitos Los tengo que tratar Como si fueran Dios a todos Yo soy uno más de ustedes gente Yo esto lo hago Porque me encanta Y porque el amor Que esta comunidad Me dio en estos años Fue épico Pero al igual que ustedes Me caliento para la mierda Y más si me siguen preguntando Como si yo estuviera En la obligación De solucionarles todo Y más de tratarlos Como que no Perdón Y que se yo Mi gente Yo últimamente Estoy muy ocupado Es por eso También que deje De subir videos Como lo hacía antes Y no estoy Para dedicar mi día A responder Y solucionar Todos sus problemas Si sé cómo es Lo que les pasa Con gusto Lo soluciono Y si me piden Algo que yo tenga En el ta O si sé De alguna moto Se los voy a decir Pero si no sé Algo No voy a dedicar Media hora O una hora A buscar en youtube Por eso se lo digo A quien me pregunta Mano Busque en youtube Lo que le pasa Y lo va a encontrar Pero si siguen insistiendo Ya no les doy cabida Pero acá ya me enoje Porque viene pasando Repetitivamente Y mi gente Si a mi me funan O se me enojan A mi ya no me preocupa No porque no los quiera Pero yo soy lo que soy No estoy careteando No busco mostrar algo Que no soy O algo que no pienso No les voy a mentir Y si les molesta Que me haya enojado Como les pasa A cualquiera de ustedes Bueno Perdonenme Pero cuestión El chico me agarro Medio enojado Y yo reaccione mal Muy mal Distinto a como debería Haberle contestado Por eso me pareció Correcto pedir perdón Públicamente Tanto a él Como a todos los subs Porque la realidad Es que el pibe En si no se merecía Que yo lo putease Que yo lo putease Que yo lo putease